Y llegó, el grito de las brosuras, el que la tira dura, 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 pero no es sin cura, con la brosura. Y el que tengo me lo pidieron, ahí, el señor Mario que le gusta la salsa de gran combo, así que se lo aplastan. ¡Pensan! ¿Cómo dicen? ¡Calledón! Y todas las mujeres andan, con la mano con el río, ¿dónde están? ¡Cállalo, saldalo, me lo aplastan! ¡Así! ¡Salsa! ¡Salsa! ¡Vaya! Y sale conmigo, a tu caminada yo me tengo que hacer roida Y la chica sale contigo, deja de caldo, que yo te quiero mucho Y sale conmigo, a tu hermano, a tu hermano Y la chica es el club, que te contigo a la vida, que te contigo a la vida Y la chica es el club, que te contigo a la vida Y la chica es el club, que te contigo a la vida Si tú supieras lo que se siente, es así, sí, no te perdería No hay que sufrir, ay, de esa manera, si tú supieras, Sofía, si tú supieras Y la chica es el club, que te contigo a la vida, y la chica es el club, que te contigo a la vida Y todos los putos pon los palos por arriba Haciendo a los palmas Y ja, 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 ja ¡Ay, qué rico! ¡Anda, mi! ¡Vamos, vamos, vamos! Pero qué huele en chile Oye, qué rico en chile ¡Chalele, chalele, chalele! Viva la que huele en chile Yo no sé qué voy a hacer sin mí Porque yo te quiero con aquí Viva la que huele en chile Viva la que huele en chile ¡Anda, mi! ¡Qué rico en chile! ¡Déjame sobre estos ojitos! Así Bájame la banda Vamos a hacer un baile que todo el mundo conoce ¿Ok? Ahí Cada uno en su sitio Vamos a decir, a la derecha A la izquierda, ahí, en los ojos Todo el mundo, arriba En el pecho, para adelante ¿Qué dice? A ver un ratito El que no levanta la mano Es porque no se echó a sobrarte Escucha, a la derecha, a la izquierda De los ojos, arriba En el pecho, me goza ¿Qué dice? De nuevo A ver un ratito A la derecha, a la izquierda De los ojos, arriba Para abajo, para adelante ¿Qué dice? De nuevo A la derecha, a la izquierda De nuevo Bájame la derecha, a la izquierda ¡Qué rico en chile! De nouveau ¡He sencillo! A la derecha, a la izquierda De nuevo ¡Qué rico en chile! ¡Qué rico en chile! ¡Oh! Por adelante La derecha, a la izquierda Ay, que huele el chile, oye que rico el chile Se veré, se veré, se veré Mira lo que huele el chile, yo no sé qué voy a hacer sin ti Cuando yo te quiero solo a ti Oye, que huele el chile, oye que rico el chile Tienes a mis dos ojitos, mira me dicen ya un franco papito Chiquita quiere su chiquito, chiquita quiere su chiquita Para la china del oriente en China, en China buena mi China China quiere reggaeton, reggaeton que hubo Para la china No veo la hora de jugar y salgo en todo No veo la hora de cantarte hasta morir No veo la hora de arrullar todos tus sueños No veo la hora de cantarte a algún grito No veo la hora de explicarte quién soy yo Y recuperar los momentos que perdimos en el camino Y yo lo estoy yo, no morir Tengo tanto para amarte un beso en libertad Un abrazo sobre la noche, un comento que te haga soñar Y la vida no va junto a los ojos para crecer Amor, contigo yo quiero aprender ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Por ti, en tus ojos, una tarde en tu piel La vida en tus ojos, de ti, vuelvo a ser Amor y fe Como la hora de volver Ya de